A mi compañero le cayó una peña en un pie y se fue, lo tiró de boca abajo y la pala le mochó la cabeza. Es uno de los recuerdos que conserva este hombre, quien en el año 2011 trabajaba en una mina ilegal en el municipio de Amagá y estando en uno de los frentes de trabajo quedó atrapado con cerca de 30 toneladas de roca a 800 metros de profundidad. No sentí nada, perdí totalmente el conocimiento. Tuve entre 10 y 15 minutos donde ya sentí que mi vida en ese instante se me había terminado cuando leí gracias al señor por haberme dado su oportunidad de haber estado aquí en este mundo. Ver la muerte de su compañero a pocos metros y con el paso del tiempo sentir con mayor rigor el peso de la roca lo pusieron de frente con la tragedia, la misma que pareciera no querer abandonar los pueblos mineros. O sea, ya espera uno solamente la muerte porque si usted no tiene sus propios medios de usted mismo, si le hace pues... Para él la tragedia tuvo un final feliz porque a pesar de la fractura de cadera y laceraciones en el 90% de su cuerpo, fue rescatado con vida. Su recuperación tardó 14 meses, tiempo en el cual debió aprender a caminar de nuevo. Es tanta la alegría de uno que le da, uno coger el aire y uno saber que volvió a vivir, que yo salí caminando y caminé los 800 metros, ahí ya no fui capaz de más porque venía con la columna aporreada, venía con todo el cráneo volteado hacia todo esto por acá. Desde ese momento tomó la decisión de destinar su vida al servicio de los demás e ingresó a la defensa civil con sede en Amagá. Allí coordina una patrulla de cerca de 40 hombres. De la mina a la cancha, donde se encuentran desaparecidos 12 mineros desde el pasado jueves, en pocas horas se ha ausentado, pero vuelve renovado sin perder la esperanza que uno de ellos pueda contar la misma historia de él. ¡Gracias!